muy buenos días a todos cómo les va bienvenidos a mi canal mi nombre es soledad y en el vídeo de hoy les quiero mostrar a pedido de uno de mis suscriptores cómo se hace para editar un vídeo en esta app que yo les recomendé que es la vídeo la pedit vídeo kater and merger si yo les hice un vídeo recomendándole muchísimo esta aplicación miren la voy a abrir es muy práctica muy sencilla de usar para editar para cortar vídeos sí entonces tuve una una pregunta de uno de ustedes de pidiéndome que por favor haga un vídeo que haga un ejemplo mostrando como corto y como uno después los vídeos y bueno nada le prometí que se lo iba a hacer así que acá estoy vamos a empezar miren por supuesto vamos a entrar a la aplicación de vídeo kater and merger vamos aquí donde dice cat o cortar depende el idioma que ustedes lo tengan y vamos a buscar un vídeo cualquiera así yo voy a poner bueno miren este que dura 41 segundos voy a hacer clic aquí si se carga el vídeo es este vídeo sí y lo que voy a hacer es cortarlo en cualquier lugar sí para mostrarles a ustedes más o menos como es pero este es un vídeo que les grabé a ustedes de recomendándoles un lugar de comida japonesa de sushi aquí en salamanca voy a cortarlo ven que aquí tenemos como dos como si fuesen flechitas sí como dos corchetes voy a dejar pasar el vídeo en donde quiero cortar el vídeo voy a llevar el corchete hasta ahí sí aquí son 14 segundos voy a cortarlo aquí sí porque no voy a este es un ejemplo que les estoy dando sí una vez que seleccionamos desde dónde hasta dónde queremos si también podemos cortar desde aquí vamos a darle a next o siguiente y aquí lo que vamos a hacer es elegir la parte de abajo sí que sea más acuerde como se dice en español como si fuese el mejor digamos el más conveniente sí así que hacemos clic en el de abajo que dice reencore sí que este de arriba va a ser un encore más rápido entonces como que la resolución no va a ser la mejor hacemos clic en el de abajo y vamos acá donde dice cut and save aquí si quiere le vamos a poner un número o una letra o el nombre que ustedes quieran para poder después diferenciarlo si yo le voy a poner sol 1 sí y voy a poner aquí donde dice dan para guardar esperamos que se cargue así que se guarde el vídeo y volvemos a buscar el mismo vídeo si vamos a cerrar de aquí siempre le van a salir publicidades por supuesto vamos a buscar de nuevo el mismo vídeo si aquí está y ahora quiero elegir la última parte si esta última partecita le voy a dar a next otra vez voy a elegir la parte donde dice reencore y le voy a poner cut and save aquí voy a poner el nombre voy a poner sol 2 también para poder diferenciarlo al momento de buscarlo no sol 2 y voy a clickear aquí abajo donde dice dan para que se guarde le vamos a dar unos segunditos perfecto vamos a cerrar aquí hacemos clic en el tilde y ya está ahora lo que vamos a hacer es buscar miren acá está sol 1 y sol 2 entonces vamos a cerrar esto vamos a abrir un segundo acá está vamos hacia atrás y vamos aquí donde dice merge si más es unir juntar si hacemos clic ahí y apretamos los dos vídeos que queremos unir primero a este sol 1 le damos a más soldos perfecto y ahora si ponemos aquí donde dice merge le ponemos le sacamos este quick merge para que no lo haga de manera rápida sino que lo hagamos manualmente que les haya dado de una forma más adecuada para que el vídeo salga con mejor resolución sí y le damos ok en dimensión aquí siempre pónganlo en este en 1920 x 1080 si el vídeo quality pueden elegir bajo medio o alto yo voy a elegir alto y aquí siempre queda en 30 no lo cambian si déjenlo así y le damos a continuar le ponemos el nombre que queremos vamos a ponerle sol final y le damos a dan y ahora sí le vamos a dar de nuevo unos segunditos para que se termine de guardar el vídeo es muy muy fácil ya vieron ustedes van eligiendo las partes que quieren la parte que seleccionan en la parte que va a quedar así y listo perfecto ahora vamos a buscarlo a ver si lo tengo yo aquí en galería aquí está a mí se me descargó en galería pero a ustedes quizás se les voy a guardar en otro lugar si hacemos clic aquí y ponemos si este es el vídeo que se armó aquí tengo los dos pedacitos que cortamos uno de nueve y otro de ocho segundos los dos sumados dan 17 segundos que es este que tengo aquí como pueden ver así que nada esa es la manera correcta y súper súper fácil de trabajar con esta app si hacemos clic ahí ahí está vamos a ver miren entramos a la app vamos a acá elegimos el pedacito que queremos de vídeo el vídeo elegimos el vídeo que queremos editar como ustedes ya vieron yo les expliqué la parte que queda entre corchetes es la parte que va a aparecer en el vídeo el resto va a desaparecer sí y luego hacen lo mismo como les expliqué en el vídeo y después lo unen es sumamente fácil sumamente fácil y la verdad que está muy bueno si quieren guardar algún vídeo y es muy largo bueno lo cortan para que no les ocupe tanto espacio en el celular lo cortan guardan realmente lo que les interesa y listo y bueno amigos eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si es así denme un like suscríbase a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo bye y